Flor y Canto presenta Cuaresma 2021 Día 17 Mirada de Fe Tomás Queridos amigos, estamos contemplando las miradas de Jesús. Hoy nos detenemos en la mirada de Jesús ante uno de sus discípulos, de sus apóstoles. En este caso es la mirada que hizo y que tuvo con Felipe. Felipe se acerca a Jesús y le dice Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús mirando a Felipe le dijo Felipe, tanto tiempo es que estoy con ustedes y no has visto al Padre. Quien me ve a mí ha visto también al Padre. Así que podemos ver en esta mirada de Jesús, a la mirada que también Felipe le hace a Jesús, una mirada traslúcida. La mirada que aquel que encuentra esa mirada con Jesús también puede ver, no solamente a Jesús, sino también al Padre Celestial, al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. Jesús es el rostro visible del Padre, al cual le ha querido dar esa capacidad al hombre de poder contemplarlo, de entablar esa mirada con su Redentor, con el Padre Celestial. ¿Y el reto de hoy es? Mirar a los ojos a Jesús, pidiéndole que nos permita contemplar al Padre Celestial. Que Dios les bendiga. ¡Floricanto! ¡Floricanto!